El verdadero significado del final de Elemental, las duras críticas que enfrentó la película y otros secretos que no notaste. ¿Qué significado oculta el final de Elemental? En apariencia, Ember y Wade terminan juntos y se preparan para su siguiente aventura. Pero las últimas escenas de esta película de Pixar tiene varios mensajes encubiertos llenos de simbolismos, como cuando Wade se evapora tras salvar la llama azul de la familia de Ember. Ella se da cuenta de que al igual que en el juego del llanto de la familia de Wade, las historias tristes pueden traer de vuelta a su amado. Y es así como descubre que la rudeza y la agresividad no son siempre la opción para solucionar los problemas, sino que la sensibilidad y la ternura son actitudes que pueden lograr lo inimaginable. Además, que la familia de Ember por fin acepte a Wade a pesar de sus diferencias, tiene un gran mensaje de trasfondo. Los elementos no se mezclan. A lo largo de toda Elemental, los prejuicios y la discriminación hacia las personas fuego es evidente. La familia de Ember migró de un lejano lugar, pero en Ciudad de Elementos fueron rechazados y relegados a la periferia. De esta forma, cuando finalmente los padres de Ember aceptan su romance con Wade, aunque él es de agua, dan un mensaje de tolerancia racial, el cual es una de las lecciones más valiosas de Elemental. El otro significado oculto del final de Elemental se ve cuando Ember le dice a su padre que no quiere trabajar en la tienda. Nadie tiene por qué decirte qué puedes hacer con tu vida. Con este gesto, ella muestra que él es fiel a sus sueños y a su corazón. Aunque Elemental se ha robado el cariño de muchos fans de Disney, también ha recibido una que otra crítica negativa. ¿La razón? Algunos piensan que él le copió a otras películas de animación. ¿Lo notaste? Por ejemplo, dicen que la premisa de Elemental es prácticamente igual a la de Zootopia, de 2016, en la que se debate el tema del racismo en una metrópoli, no entre elementos de la naturaleza, sino entre depredadores y presas. También la han comparado con Intensamente, no solo porque se parece mucho al diseño de sus personajes, sino porque dicen que Elemental replica varias de las formas en las que se tratan las emociones en Inside Out. Y es que tanto Riley como Ember no controlan al 100 sus emociones, por lo que provocan caos y situaciones desafortunadas a su alrededor. Por si fuera poco, también ha dicho que Elemental tomó algunos aspectos de Turning Red, sobre todo en la relación de Ember con sus padres. Esta tienda es el sueño de nuestra familia. Un día será toda tuya. Ellos siempre esperan de ella algo diferente de lo que en realidad es, igual que le pasa a Mei Li, con su mamá en Turning Red. ¡Esta no eres tú! ¡Sí, lo soy más! Por estas comparaciones, así como por otros aspectos de su esencia, Elemental no ha sido tan bien recibida por la crítica especializada. Han dicho que parece forzada, torpe, que no tiene complejidad emocional y que es una metáfora del declive de Pixar, pues obtuvo la peor recaudación en la historia de la compañía en sus primeros días de estreno, con solo 29,6 millones de dólares. Sin embargo, la reacción de los fans ha sido completamente diferente, pues parece ser que todos la aman. Específicamente, muchas personas están encantadas con la historia de amor de Ember y Wade, pues dicen que les recuerda a las películas de Disney de antaño. También han destacado los profundos mensajes de la película, como el seguir los propios objetivos y no cumplir con las expectativas de los demás. Trato de seguir los pasos de mi padre, pero nunca me pregunté qué quería hacer yo. Y eso sin mencionar la calidad de la animación, el estilo artístico de Elemental y la amable forma en la que trata complejos temas de ciencia, especialmente de química. ¿Y a ti? ¿Te gustó Elemental? ¿Piensas que le copió a otras películas de Disney o brilla por cuenta propia? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de fuego para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.